Con algunos cambios, algunas pruebas y bueno, ahora ya encararé el campeonato con todo, ¿no? Para poder arrancar en los primeros lugares y que no nos cueste después al final. ¿Dónde estuvieron las falencias de Barcelona ante el Olmedo, Pablo? No, bueno, del partido del Olmedo no... no me gusta hablar cuando no juego, ¿no? Pero el equipo hizo un gran partido. Creo que Olmedo fue clarito, se metió muy atrás, no en ningún momento apostó a atacar, sino alguna contra que por ahí le podía llegar a quedar. Barcelona hizo todo el desgaste, tuvimos nuestras situaciones también. Pero bueno, no se pudo abrir el partido, si se abría de inicio por ahí con la de Brian, eso era todo diferente, todo más fácil. Pero hizo un gran partido, propuso un partido ofensivo, pero bueno, no pudimos desbloquear esa defensa tan numerosa que tuvimos. Pablo, ¿qué concepto le merece, Pablo? Que muchos jugadores han tenido la oportunidad de tener minutos, pero no han sido usted. El entrenador dijo que iba a dar la oportunidad, que iba a probar, pero no pasó lo mismo con usted. Sí, uno siempre quiere jugar, pero sé que mi puesto de jugadores es importante, todos nos respetamos. Pontecheca, Perlaza, Pepino, Róñez, todos tienen condiciones increíbles para jugar, así que el técnico decida que juegue, bueno, lo apoyaremos. Y después, bueno, en lo personal, entrenar más duro todavía, ¿no? Para que en una eventualidad te toca jugar, hacerlo bien y ganar esos esfuerzos. Pablo, ¿de qué semana ya no juegan los juveniles? Quizás, si existe la posibilidad de jugar como lateral, ¿la podría ser? Ya he jugado lateral, lateral, y bueno, tengo muchas ganas de jugar, ¿no? Se me está haciendo difícil en esta nueva etapa, pero bueno, estoy acostumbrado a pelearlo. Pablo, Pablo, Pablo. En el momento del presidente, ¿habla de que tiene un equipo, un plantel para quedar campeón? ¿Coincide con aquello? Sí, 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 totalmente, creo que tenemos el mejor plantel. Costó armar el mejor equipo, pero el plantel tenemos el mejor plantel del fútbol ecuatoriano. ¿Evitar lo que pasó el domingo, Pablo, ceder puntos en casa para cumplir con una buena segunda etapa? Sí, por supuesto, y a entender que va a ser muy similar a muchos partidos que vamos a jugar acá. Los rivales, salvo los equipos grandes o los que pelean el campeonato, después el resto se te viene a encerrar, a ser un partido totalmente defensivo, y bueno, vamos a encontrarnos con muchos partidos como el del domingo. Pablo, el plantel siente que tiene... Pablo, el plantel siente que tiene... No tiene entrenador. ¿Esto cuánto puede favorecer al equipo de Barcelona? Un equipo en crisis siempre tiene su desventaja, ¿no? Obviamente es una pena lo que está pasando, pero en cierta parte nos favorece. Pero bueno, Católica tiene jugadores y es un equipo que siempre sale a ganar en cualquier cancha, es destacable de ellos, y para nosotros va a ser más cómodo jugar contra el rival que salga también a proponer un partido y no que se venga encerrado. Pablo, quizás el nuevo cuerpo técnico, ¿le has dado esa convicción de que pueden ganar esta segunda etapa? Porque tienen armas. Sí, tenemos todo, tenemos plantel, jugadores, y bueno, mejorar en todos los aspectos. Ofensivo, defensivo, en todo, en la confianza. Así que bueno, hemos recuperado mucho de eso en esta última etapa después de la para. Y creo que llegamos en gran forma, ¿no? En todos los aspectos, en el futbolístico y en el anímico, para encarar con todo esta segunda etapa que nos tiene muy ilusionados. Pablo, ¿en los entrenamientos has tenido la oportunidad el entrenador de jugar con una línea de tres y seguir usándolo? ¿O nunca has jugado con una línea de tres en los entrenamientos? Sí, hemos trabajado varios sistemas, entre ellos la línea de tres, y hemos actuado en esa posición, así que igual hoy en día no hace falta ver tanto a un jugador. Ya hay informes, hay la televisión, el internet ya sabe, el técnico sabe cómo jugamos todos.